¡Suscríbete! Yo... Nada. Lo único que hice fue que... Cambie... Cambie de vida con mi hermano, ¿sabes? Nada más. ¡Ah! ¿Pero has hecho eso? No, 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 no. No lo haría tampoco, tampoco. Y si yo... No sé, por eso quiero consultarle. ¿Cómo puedo hacer para que me forman? ¿Qué tengo que hacer? ¡Ah, revisar una consulta! ¡Claro! Te voy a sugerir algo como... Mira, como amigo, mirame su propio focus, y es una cosa importantísima. Ahora, te recomiendo, ya que estás acá en el estudio de el Sapping Zone, lo primero que debes hacer es respirar, ¿sí? Y ya que respiras, corre porque hay esta luz. ¡Corre, corre! ¡Esperme! ¡Escóndeme! 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 ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal las instalaciones de dicha chica? Siéntate, estás en tu casa. Esta es tu casa. Puedes acercarte. Ahí, bueno, perfecto. ¡Buenísimo! Y bueno... ¿Qué tal, eh? ¡Está bien la televisión! ¡Gantón! ¡Hay luz! ¡Qué sorpresa! Siéntate, siéntate. ¡Qué huevos que están con nosotros! Han pasado mil cosas en el Sapping Zone, no sé si estás enterado. ¡Sí, carajo! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Perdón, es que hay un problema en la pantalla gigante. ¡Estoy arreglando! ¡Eres la presidenta del Club de España! ¡Sí, sí, ya conozco! Bueno, gracias, Paulina, por la presentación. Pero en realidad, soy la ex-presidenta del Club de España. ¡Humerto! ¿Por qué ex-presidenta? ¡Humerto! ¡Humerto! Bueno, bueno, como yo te lo he dicho, Sam, le tienes que dar otra oportunidad. Bueno, la verdad, yo todavía sí un poco dolido. Así que prefiero hablar. ¿Pero qué fue lo que pasó? ¿Qué te hizo algo? ¿Qué te hizo algo? ¿Qué te hizo algo? ¿Qué te hizo algo? ¿En serio? Ah, ¿te hizo algo él? Le digo, no, no sé, porque es muy bueno ahora. ¿Qué está haciendo? ¿Qué pasa? Ah, es que, ahora soy un youtuber. ¿Qué pasa? Es que la televisión tiene un problema. Salen como pelotas de basquetbol. Es como un portavoz. Es como 13, ¿sabes? Yo no estaba enterada. 13, ¿sabes? Bueno, no te dejo platicar, no te dejo platicar. Bueno, bueno, te cuento, te cuento, te cuento. Son mi trueno, volvió al mundo del rock. Y la verdad, yo como que me inspira muchísimo y quiero hacer su club de fans. Y bueno, te quería pedir conceptos. O sea, te está bueno, ¿no? Ya eres una experta en todo. Es que en ese flash war... El más importante para pensar es que tu estrella además de ser buena campana, grande o buena artista, tiene que ser buena persona. Claro, tiene que ser buena persona. Es importante que sea buena persona, es importante, es que sea de cosas. ¡No tiene que mentir, no tiene que ser mentiroso! ¡No tiene que ser mentiroso! ¡No tiene que ser mentiroso! Y otra cosa, Macaulí, tiene que escuchar lo que diga su pan, no tiene detrás. ¡Tiene que escuchar lo que diga su pan! ¿Qué está pasando? El 13 de la batalla es emocional. Hay una cosa que pasa atrás, pasa una vez cada 10 años, pero justamente hoy es el día, es impresionante. Porque es que vienen así y se aparecen detrás de la batalla grandes personas y salen todos estos objetos impresionantes. Ya, Miguel, Miguel, tranquilo, tranquilo. Bueno, bueno, ¿sabes? O sea, el COVID-19 lo que tiene es confederación. Es muy buena onda con los fans, entonces no creo que ese es un problema. Blake también es buena onda, tú estás, digo, a lo mejor no tengo un pequeño error contigo, pero... Bueno, sí, Blake. Blake depende de qué Blake hablemos, ¿no? ¿Cómo? ¿Y cómo? Además de uno, dos, Blake, uno, dos... ¡No! ¿No qué? ¡No te... ¡No, profesión! ¡Pero, no, no! ¡No, 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 no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Para visitar a mis amigos! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Los abrense y hasta la escuela! ¡Claro, qué casualidad! ¿No es como un día que yo el hijo venía a visitar a los hermanos de Dios? ¡Blake? O sea, ¿no? Esperá, ¿vos serás Jake? ¡No, no, no, no! ¡No, blake! Están engañando, ¿sabes? ¡¿Flame en este momento, blake? ¡No! ¿Lay? ¿Blake o Jake? Hay una confusión en un momento acá... No entendí, ¿por qué le dices Jake o Blake? ¿Por qué? Jake y Jake es Blake... Por ahora, por ahora. ¡Ah! ¡No hay una confusión! Si ustedes están incendiando en este momento su televisor, yo les voy a explicar qué fue lo que pasó. El señor acá presente, o sea, Blake, no es Jake. ¿Eh? Es Blake. Porque lo que pasaba era que Blake era Jake y Jake era Blake. Entonces, sería... ¡Ah! ¡O sea, Jake! ¡Jake era Blake! ¡Pero qué inquietano! ¡No! Si algo así, no, no, no. Yo les voy a decir exactamente. ¡A ver, a ver! ¡A ver, a ver, a ver! ¡A ver! ¡Tú no mentiras! ¿Cómo es una mentira? No, 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 no. Déjame informarte que estoy hablando con Jake y no va a haber más engaños. Así que Luz, vas a volver a hacer una... ¡Bravo! ¿Por qué no? ¿Por qué no? Si eres la presidenta perfecta del club de fans. ¿No? Pero... ¡Bueno! Hay que dejarnos... Hay que dejarnos... Hay asuntos que resolver. Nos vamos a dejar que conversen y solucionen toda esta cuestión. Vamos a dejarnos un rango. Igual y se contentan y... Chicos, charlen, charlen, charlen. Sí. Igual y se contentan y... ¡Venga, no me dejen solo! ¡Venga para acá! Un último consejo, el último consejo. El último consejo. ¿Qué consejo? Yo le doy un consejo. Asegúrense que Tori y Bruno no tenemos la maratina. ¡Ah! ¡Esto sería mejor! O sea... ¡No sería presidenta de un club, sino de dos! ¡Ahí está! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira el lado positivo de esto! ¡Mira el lado positivo! ¡Sí! Jake y Blake se complementan. ¡El uno para el otro! ¡Siempre se van a necesitar! ¡La, la, la, la! ¡Es verdad! ¡Es verdad! Bueno, eso es un poco mareado porque Jake, Blake, Blake, Jake... No importa. No lo mareemos mal. Lo importante es que en estos nuevos episodios, Jake y Blake van a estar más unidos que nunca. ¡Perfecto! ¡Eso quedó claro! ¡Ahí está! ¡Pero, pero, pero un momento! ¿Por qué Jake y Blake se van a unir tanto? ¿Qué pasa? Bueno, vamos a averiguar sobre nuestro pasado. ¡Por ejemplo! ¡Por ejemplo! ¡Hasta los nuevos episodios! ¡No! ¡No te podemos contar más! ¿Nomás? Bueno, conté, chicos, por favor. Una sorrisita, luz... Mira, mira que la verdad se ven muchas cosas por ti. Yo lo hice, la verdad. ¡Ahí está, ahí está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Así! Hablando, hablándose, entiende la gente. Nosotros dejamos que justo que se hayan reencontrado. ¡Sí! ¡Gracias! ¡Ahí viene un regalito! ¡Gracias! ¡Chao! 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 ¡Que platiquen! ¡Que platiquen! ¡Que platiquen! ¡Va bien! ¡Va bien! ¡Para mí que va a haber beso! ¡Va a haber beso! ¡No! ¡No! ¡Vamos a seguir con más del Xavixtra! ¡Ya regresamos! ¡Es que he dicho que hay un venido! ¡Oye, esto no estaba en el guión, eh! ¡Ah! ¡Se terminó! ¡Llegalos! ¡No! 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 ¡No!